Música ¿Cuántos bikinis más o menos llevas? Míos dos, míos solo dos. Luego los que me pongo en el programa son muchísimos, entonces es verdad que luego los utilizo. Precisamente si vienes acompañada de tus padres, me imagino que ese sentimiento un poquito de os dejo aquí todavía tira. Sí, sí, y mira además que yo soy muy familiar y vienen todos los años y hoy no ha venido mi hermano porque estaba de viaje y no podía, pero hablamos ayer por Skype y es el peor momento, también viene mi mejor amiga. También parece ser que hay un chico que te ha devuelto también la ilusión que precisamente conociste en Supervivientes, que bonito todo lo ha reunido. Bueno, ¿tú crees? Yo creo, oye pues sería maravilloso. Sí, pero ¿esto por qué lo dices? ¿Por qué se relaciona con un directivo del programa, de la productora y dicen que hay ahí chispa? Dicen. Dicen, se comenta. Si lo dicen... ¿Tú cómo estás? Yo estoy muy bien, yo estoy muy bien. ¿Tú cómo me ves? Yo estoy muy feliz. ¿Te vas dejando aquí a alguien especial aparte de a tus padres, tus amigos y demás? Mucha gente especial, me voy dejando muchísima gente especial, claro. Pero... Y más especial mi proyecto, pero que este no me lo dejo, este me lo llevo. Y la guitarra no me la traigo porque venía cargada y es verdad que luego, mira, la guitarra rosa que tengo me la regalaron allí. Y mira, igual me traigo otra este año, de recuerdo también. Estoy muy bien, de eso sabes que no os voy a contestar y es que no puedo estar todo el rato hablando de estos temas porque digan o dejen de decir. Entonces hay un momento, yo respeto muchísimo las informaciones de mis compañeros que sois vosotros y entiendo que haya que hacer noticia y entiendo que haya que sacar cosas. Pero no voy a entrar a confirmar y desmentir cada vez que salgan unas fotos con una persona en cualquier sitio. O sea, que pueda haber fotos con él, ¿se te puede ver? No, las fotos es lo que me estás hablando tú, ¿no? De las que han salido en una terraza en el centro de Madrid tomando una cerveza, ¿no? Quiero decir, es que si nos ponemos a analizar un poquito lo que me estáis contando, no lo sé, ¿sabes? ¿Es gracia que todo el otro día me decías, oye, yo ganas de enamorarme tengo encima en esta época del año? Yo, vamos a ver, yo abierta al amor con 30 años, ¿cómo comprenderás estoy? Si no, sería un poco triste, ¿no? Sí, sí, además tengo mucho amor que dar y regalar, así que, bueno. Estar súper pendientes y no nos vamos a perder detalle y nada de lo que pase y desearte toda la suerte. Muchas gracias, muchas gracias. A vosotros, muchas gracias. Gracias, que vaya bien. Gracias.